Hola, muy buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia, a todo el equipo. La verdad que se los extraña muchísimo, pero bueno, espero que pronto podamos vernos personalmente de nuevo. A usted también, no sabe la cantidad de mensajes y consultas que hay sobre el tema previsional, me imagino que le llegan a usted también por privado. Sí, sí, nosotros si bien es cierto ya estamos trabajando en la oficina a puertas cerradas, estamos otorgando turnos para a partir de la semana que viene a ser una atención presencial, con todos los recaudos necesarios. Pero bueno, muchas consultas tienen que ver con precisamente el resguardo de la salud del grupo más vulnerable de la población, que son los mayores de 60 años. Y con esta situación global que estamos atravesando todos, me pareció muy bueno volver a hablar de la jubilación ordinaria. Si bien es cierto, hay requisitos para el régimen común, 60 años de edad la mujer, 65 el varón, y tener 30 años de aportes en general, y los regímenes especiales tienen sus requisitos en particular, como por ejemplo el régimen del trabajador agrario, que se jubilan con 57 años de edad, 25 años de servicios. Sí es importante saber que la jubilación ordinaria hoy es una medida bastante importante a la hora de tener un ingreso mensual asegurado y una obra social, y resguardar la salud también. Es decir, tenemos un sector de la población de mayor de 60 años, que es a quien más tenemos la responsabilidad social de cuidar, y por supuesto cuidarlo significa darle una prestación médico asistencial y darle la posibilidad de un ingreso mensual. Bueno, la salida hacia ese, hacia avanzar, hacia esa solución, es la jubilación ordinaria. Tal vez, dentro de lo que es la jubilación ordinaria, ya sea un régimen común o especial, la mayor inquietud sería para aquellas personas que no tienen los 30 años de aportes, cómo hacer para acceder a la jubilación. Es fundamental saber que aún no teniendo los 30 años de aportes, existen dos moratorias previsionales que nos permiten completar los 30 años de aportes. Necesarios para acceder al beneficio previsional. Por supuesto, hace falta analizar cada caso en particular, y ver si pueden usar o no la ley de la moratoria previsional. Pero aquellas personas que tienen los años o superan los años de aportes, también es importante saber que pueden acceder a una mejor jubilación en la medida en que excedan aquellos 30 años de aportes que son el mínimo exigido por la ley para acceder a la prestación previsional. Entonces, no solo de edad, sino también los años de aportes, aquellas personas que tienen ambos requisitos cumplidos, hoy una gran salida o una gran solución para preservar la salud y quedarse en casa percibiendo su haber previsional y con la prestación médico asistencial, es la jubilación ordinaria. Y para todos aquellos que no tienen los 30 años de aportes, es cuestión de analizar cada caso en particular y ver haciendo uso de alguna de las moratorias previsionales, si se pueden completar los requisitos, y pronto ya estar gozando de su beneficio previsional en su domicilio. Doctora, sus números salieron en pantalla, fundamental en estos tiempos donde ANSES tiene sus puertas cerradas, siempre lo decimos, es bueno que los pasivos tengan un asesoramiento de un profesional especializado en la materia para que pueda guiarlos. Es decir, que si bien ANSES tiene sus puertas cerradas, los trámites pueden avanzar si es que le consultan a usted, por ejemplo. Sí, nosotros de hecho estamos trabajando, trabajamos todo el tiempo de la cuarentena desde casa. Desde este lunes estamos trabajando esta semana a puertas cerradas porque necesitamos reorganizarnos nosotros y definir el protocolo, que bueno, ya está definido el protocolo. A partir de la semana que viene vamos a trabajar a puertas abiertas, pero con turnos. Entonces, los números de teléfono que aparecen en pantalla, que son los números fijos de nuestra oficina, pueden recurrir, solicitar su turno para venir con los recaudos que se le indique a través del teléfono, pero de hecho, por supuesto, trabajamos, analizamos casos, armamos expedientes, sacamos los turnos y tenemos listos los turnos para cuando ANSES abra sus puertas y podamos, en representación de nuestros clientes, acudir nosotros a ANSES y que la gente efectivamente se quede en su casa al resguardo de su salud, que es lo que más nos interesa en este momento. Tal cual, Doc. Muchísimas gracias por este contacto. Le esperamos la semana que viene. Sí, si Dios quiere. Un cariño enorme para todo el equipo y para toda la audiencia. Igualmente, Doc. Que esté bien. Nos vemos. Gracias.